Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en la comunidad del Efecto Wow. Yo hoy quiero hacer un experimento contigo. Seguramente lo sentiste, al igual que yo, que este año llegó con una energía de transformación impresionante. Es como si nos hubiera revolcado la ola o si nos hubieran jalado la alfombra debajo de los pies para tomar acción impostergable hacia nuestros sueños. De alguna forma nos incomodaron, de alguna forma nos están empujando a tomar decisiones que no hubiéramos hecho si nos hubiéramos quedado cómodos. Aunque son momentos fuertes, también traen consigo una oportunidad muy, muy linda para reconectarte desde otra perspectiva con tu gran propósito, con eso que viniste a hacer, con tu gran carisma para crear experiencias extraordinarias. Entonces, quiero conectarme contigo el próximo miércoles en el canal de YouTube del Efecto Wow a una sesión que vamos a llamar Pregúntale a Charms. Esa soy yo. Ese es mi apodo y además es mi misión de vida. Ayudarte a conectar con ese carisma que es tu mayor regalo al mundo. Así que quiero que pienses, para que nos conectemos ese día, qué proyecto venías postergando que ahorita por alguna circunstancia ya no hay tiempo que puedas dejar pasar. O sea, llegó el momento de tomar acción y quizá tienes miedo, no sabes por dónde empezar, no sabes qué pasos siguen o simplemente necesitas clarificar. Yo también estoy viviendo este proceso. Estoy viviendo lo mismo que tú, incertidumbre, pero a la vez una puerta que se abre llena de posibilidades. Entonces, quiero conectar contigo, quiero platicarte por qué vale la pena conectarte con ese propósito, crear proyectos de trascendencia que te permitan sentirte pleno y que además te permitan aportarle algo a la vida de quienes te rodean. Así que, si tienes alguna pregunta ya en mente, ponmela aquí para irlas leyendo y de todos modos te invito a que te conectes conmigo este miércoles a las 6 de la tarde, hora de México, en el canal de YouTube del Efecto Wow, en esta sesión de Pregúntale a Charms. El mundo necesita eso que solo tú puedes crear. Así que me encantará que lo platiquemos ese día. Nos vemos. Conecta conmigo.